Y no solo cuentas con nuestro apoyo, sino que todo el pueblo se ha vuelto en tu defensa. Todo. Hasta el punto de que me he visto obligado a serenarles. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es que no estás solo. Así es, Nicolás. Todos coinciden en que hubieran hecho tres cuartos de lo mismo en tu lugar. Y que te conocen bien. Saben que eres un hombre de ley, templado y pacífico. Sí. Pero de poco me ha servido. Bueno, eso es lo más ingrato de todo. Que estés preso por hacer la justicia que los tribunales no supieron. Alfonso. Le disparé. Perdí la cabeza. Nicolás, él te provocó. Nicolás. Ahora tienes que luchar a brazo partido por tu libertad y no venirte abajo. Más que nada porque no te lo vamos a permitir. A viado vas, si piensas lo contrario. Agradezco mucho vuestra intención y la de todos los paisanos. Pero sinceramente, a estas alturas, me parece un gesto tan bondadoso como inútil. Todo suma mi entender. Emilia, no es mi situación. En el mejor de los casos, me pasaré la vida encerrado en un calabozo. Y será mejor que me vaya haciendo la idea. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos, ¿sabes? ¿A que no? Jamás. Pero tenéis que hacerlo. No quiero que topéis una y otra vez contra ese muro y que Juanita crezca rodeada de frustración y desesperación. No quiero. Nicolás. Por favor, olvidaros de mí y dedicaos a ella. Que sea tan feliz como se merece. Y darle ese futuro que yo ya no voy a poder darle. Por mí ya no se puede hacer nada. Pero por Juanita sí.